historias del más allá. Vamos a la siguiente historia de la noche. Antonio Hernández de Texcoco, San Salvador Atenco. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Rubén, buenas noches. Buenas noches, mi querido amigo, bienvenido a historias del más allá. Gracias, gracias. ¿Qué nos cuenta, mi amigo? ¿Qué nos cuenta? Aquí mira, este, desde cuando quería contarles mi relato. Adelante. Eh, pues de hecho, mira, pasó ya hace tiempo. Sí. Yo tenía, ¿qué serán? Unos quince años, más o menos. Bien. Yo tengo treinta y cuatro. Muy bien. Pues en aquellos tiempos estábamos, este, íbamos con un ahí en, ese, el área de Pautepé. Uh-huh. Eh, andábamos con un equipo de audio de sonido. Muy bien. Uh-huh. Y esa ocasión sería, primero, que es a la universidad de una, de una organización de unos, de una banda de por allá. De. Sí. Estaba esta, a este sonido. Uh-huh. Y llega primero, el día dos de noviembre. Uh-huh. Ajá. Y entonces, este, ese día llegamos y eran la, como las dos de la mañana, como las dos, tres de la mañana. Ok. Cuando regresamos de ese, de ese evento. Sí. Y íbamos, y eran, oye, íbamos, este, el señor, el del sonido, pues, iba acomodando el camión. Uh-huh. Eh, ahí donde vive el señor del sonido, ahí, cerca está un panteón. Ok. El panteón de Pautepé. Uh-huh. Ahí, este, en la avenida principal, eh, estábamos bajando, descargando las cosas del audio. Uh-huh. Y de repente, volteamos hacia abajo. Eh, ya que ya, ya vimos, y les digo, miren, este, apenas vienen de la fiesta, y nosotros ya hasta llegamos de, ya hasta descargamos del equipo de audio. Uh-huh. Y en eso voltean todos así por abajo, y dicen, no, dice, pero es, este, no es, no es fiesta, dice, es una, este, un funeral. Uh-huh. Y nos quedamos así, ahora, dice, digo, pero puros niños, porque abarcaban toda la avenida. La avenida principal es Anca. Uh-huh. Entonces, este, abarcaban toda la avenida, así, hartos niños, con globos, y todos los vestidos de blanco. Muchísima gente en general. Sí, mucho, eran niños. Niños, en especie. Ajá, muchos niños. Y todos iban vestidos de blanco, iban con globos. Ya. Y, este, y dice, y dice uno de ellos, dice, no, pero no es este fiesta, dice, yo, ahí es un funeral. Nos quedamos un funeral. Uh-huh. Y, pues, ahora es que nos agarraron en curva. Uh-huh. Y bajamos hacia la esquina, porque es una bajadita para ir, ahora sí que llegar ahí a acercarnos a la avenida. Uh-huh. Y bajamos a ver, y efectivamente volteamos hacia enfrente, hacia el panteón, dirección hacia el panteón, y, este, y vimos, dice, mira, allá va el ataúd, y llevaban un ataúd cargando. ¿También de niño? Ajá, un ataúd blanco. Ajá, blanco. Ajá. Uh-huh. Y muchos, y muchos niños, bastantes niños con globos. Ajá. Y de repente, así, dice, dice, este, uno de los mujeres que estaban ahí, dice, pero ahorita a esta hora no hay nadie en el panteón quien les abra. Claro. Son a tres de la mañana. Tres de la mañana a un funeral de un niño inconcebible. Y nos quedamos así, los vimos pasar. Sí. Los vimos cómo pasaban, pasaban, pero no volteaban a verlos. No. Obviamente, pues se parase en la esquina. De frente. Ajá. Ajá. Y, pues, una que otra persona voltea a verte, ¿no? Uh-huh. Pero, no, no volteaban y todos iban a nadie. Exactamente. Uh-huh. Ya más adelante volteamos a la altura del panteón. Sí. Te veía así una niebla, así como, espesa. Neblina. Una neblina así tipo neblina. Sí. Y, pues, ya pasó, ya dijimos, no, pues, ahora sí que nos quedamos en duda, ¿no? De que, pues, quién y por qué esa hora iban a sepultar ahí. Claro. Uh-huh. Eh, al otro día, eh, han dicho, este, abajo paraban otros carros que nos llevábamos. Uh-huh. Y todavía hasta, este, nos dice, le digo a mi primo, pues, yo, mi primo y yo nos dormimos aquí en el carro. Digo, Luis y yo nos dormimos en el carro. Uh-huh. Ya en lo que pasa a la noche y al otro día ya nos íbamos entrando a la casa. Ya. Y todos nos fuimos a quedar ahí en el carro que se paraba meramente en la esquina. Uh-huh. Y, pues, nosotros como si nada, que hasta el otro día le platicamos a una tía, le dijimos, oye, ¿qué crees que le hicimos una pregunta? No, nadie abre el panteón en la noche, ¿verdad? En la madrugada no hay nadie. Dice, sí, dice, está el panteonero. Uh-huh. Ah, le decimos, pero para un funeral, dice, no, dice, nadie sepulta en la noche. Claro. El horario del panteón a más tardes a las cuatro. Uh-huh. Dicimos, ah, está raro. Dice, ¿por qué? Le decimos, ya le explicamos, este anoche, este, llegamos de tocar con Ernesto. Uh-huh. Estábamos descargando las cosas y vimos así muchos niños que iban pasando y con globos, pero llevaban un ataúd. Y que nos dice mi tío, dice, no, pues, este, son la, este, las ánimas de los, de los difuntos, de los, de los difuntos, de los niños. Niños, en noviembre uno. Ajá. De noviembre primero. Primero de noviembre. Ajá. Ya van regresando al pastón después de ver a sus familiares que les ponen la ofrenda. Mira. En ese momento que nos da un escalofrío. Ay, Dios santo. Pero era una muy buena cantidad de niños. Bastante. En el momento no, pues, no, que nos hizo normal. Sí, sí, por supuesto. Pero ya cuando nos dice mi tía, ¿sabes qué? Es que son las ánimas de los niños pequeños, de los difuntos niños que van a su casa. Ajá. Y están a sus familiares en las ofrendas y ya iban de regreso. Ya de regreso al panteón. Porque el día dos. Donde reposan sus restos. Ajá. Exactamente. Dice, porque el día dos salen los difuntos, los grandes. Los grandes, los señores, los jóvenes. No, pues, nos da el escalofrío. Qué barra, mi querido amigo. Eso nos pasó el día, en ese tiempo, el día primero, digo, yo lo viví. Sí, ya la madrugada del primero de enero. La madrugada, o sea, la noche, dice. Es que todavía el uno falta. No, ya después de las doce de la noche, ya es el otro día. Sí, ya era el día dos. Ajá. Exacto. Ajá. Ay, Dios santo. Sí, es que en el momento nos sentimos nada. Qué barbario. Así es, mi querido Toño, estos misterios que nos tiene reservado la vida, y cuando menos los esperamos, ahí saltan, ¿verdad? Sí. A la vista. Exacto. Gracias. Muchas veces luego no, bueno, uno lo pasa por alto, no cree, ¿no? Ajá. Hasta que uno lo ve. Lo vive. Sí. Verdad, mi tío Toño. Qué cosas. Sí. Ay, amigo, pues muchas gracias por habernos compartido esta interesantísima historia en una madrugada del uno de noviembre, ¿de qué año, más o menos, Toño? Más o menos. Quince años atrás. Quince años atrás. Quince y cuatro, diecinueve años, para ser exactos, amiga. Sí, más o menos. Y todo esto en Cuauhtepec. En Cuauhtepec, en el Panteón de Cuauhtepec. En el Panteón de Cuauhtepec. Muy bien. Ese se divide en dos, ¿verdad? Barrio Alto y Barrio Bajo. Ajá, Barrio Alto, es en Barrio Alto. Ah, muy bien. Ahí quedó. Mi querido Toño, ¿sí? Sí, de hecho, igual tengo por ahí otro relato. Ah, nos sigues llamando, nos sigues llamando, mi querido amigo. Por favor. Por favor. Ok, perfecto. En el trabajo, pero luego les marco otra vez. Por favor, mi Toño, muchas gracias y pase usted bonita noche, amigo. No, al contrario, ustedes, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Toño. Hasta luego.